Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yusel Geri, Jefe de Comunicaciones para McDonald's Perú. Nuestro menú infantil, tal como nos mencionan, está completamente renovado. Si bien es cierto, en 2011 nosotros hicimos un ajuste bastante, bastante importante en cuanto a sodio y azúcar. Se redujo en casi un 10% el sodio y el azúcar en los insumos de la Cajita Feliz. Hoy hemos trabajado en un menú completamente renovado, donde la Cajita Feliz trae nuestra proteína acompañada de vegetales, lechuga, tomate, puré de manzana, este puré de manzana es sin azúcar añadido, es 100% fruta, un jugo orgánico, este jugo es libre de gluten, es 100% orgánico y también sin azúcar añadida. ¿Qué es lo que quiere decir cuando nosotros hablamos de azúcar añadida? Que estos productos han sido endulzados, por decirlo así, con el propio dulce de la fruta, que es la fructuosa. No hay un azúcar adicional que se ponga al producto, sino es el sabor natural de una fruta. Como cuando nosotros comemos una fruta, sea cual sea, tiene un dulzor específico, es exactamente lo mismo que pasa con estos productos. Y bueno, también nuestras famosas papitas kits, que tiene el balance necesario para que en conjunto el niño no exceda las 600 kilocalorías que debe consumir por día. Bueno, de hecho nosotros hicimos para contar, y que sea de una manera mucho más gráfica e ilustrativa como han sido estos cambios, nosotros arrancamos y creemos mucho en la autorregulación. Es por ello que en el 2011 redujimos sodio y se balanza el menú añadiendo gajos de manzana. Después incorporamos información nutricional de los productos, eso hoy también se mantiene. A reverso de nuestros manteles van a encontrar la información nutricional de cada uno de nuestros productos. También añadimos yogur como postre, además de las manzanas que estaban ya en el menú infantil. Se incorporó una calculadora nutricional online. Esta calculadora que te da la posibilidad de tú poder hacer la combinación de tu menú, sea infantil o sea un menú de adulto, según tus necesidades y la cantidad de calorías que debes consumir por día. Después hemos retirado las bebidas carbonatadas de la publicidad, de la cajita feliz. Hemos reducido en sodio las piezas de pollo y finalmente todo este cambio que les estoy contando, que es a partir de este año que de hecho ya está disponible en todos nuestros restaurantes. De hecho nosotros somos una marca donde nos diferenciamos precisamente por eso. Nos preocupamos por los niños, nos preocupamos por la nutrición infantil y es por eso que somos la primera cadena que hace un ajuste tan drástico en su menú infantil, donde el reto también viene por mantener el sabor. Si bien es cierto, la reducción de sodio puede cambiar la receta, nosotros hemos trabajado en que eso se mantenga, que siga siendo un producto rico y nutritivo, rico para el niño y súper saludable para los padres. Todo viene de la mano de un compromiso que tenemos con nuestros consumidores. Si bien es cierto, los niños para nosotros es un público muy muy especial, los cuidamos muchísimo, así como también a nuestros consumidores jóvenes, adultos, grandes, papás, a la familia entera, pero hemos incorporado a la cajita feliz ya desde hace cuatro años la posibilidad de cambiar un libro en lugar de un juguete. Entonces nosotros cada año vamos renovando las colecciones de los libros para que el cliente, que en este caso es un niño o es el papá o mamá que está acompañando al pequeño, que puede elegir si desea el juguete de la colección o un libro. Entonces en una visita puede ser un libro, en la otra visita puede ser un juguete y así también se amplía la colección. El compromiso lo mantenemos desde hace mucho tiempo. Nosotros lo que buscamos es mejorar constantemente nuestra propuesta. Hoy es el menú de niños, seguimos trabajando para que esta oferta se siga mejorando. La respuesta de nuestros clientes con poquitos días de lanzamiento, tenemos menos de una semana con esta nueva oferta, ha sido realmente espectacular. Lo podemos ver en nuestras redes sociales, lo podemos ver en las transacciones que vemos en el mostrador y que ellos también tengan la posibilidad de elegir y sentirse tranquilos dando a sus hijos un menú rico y también un lugar donde se divierten. Es súper sencillo, uno ingresa a www.mcdonalds.com.p y al elegir un producto del menú, sea cual sea, sea la cajita feliz o sea un producto del menú regular, te salen las kilocalorías. Entonces ahí uno puede jugar si como por ejemplo una Big Mac, si la tomo con agua, por ejemplo, o con jugo, las papas de qué tamaño o si cambio mis papas por una ensalada pequeña. Entonces ahí nos van dando el número de cuántas kilocalorías estamos consumiendo en ese menú. Entonces lo mismo pasa exactamente para la cajita feliz. Nosotros podemos jugar ya sea con la hamburguesa que tiene vegetales o con los nuggets o con la pieza de pollo y vamos ahí haciendo el balance de kilocalorías que esa composición como tal tendría. Bueno, la cajita feliz se renueva constantemente con las licencias. De hecho, hasta fin de año vamos a tener licencias bastante, bastante atractivas que esperamos de verdad les gusten y las disfruten. En cuanto a composición como menú, es esta la que hoy estamos lanzando. Esperamos dentro de poco tener novedades, esperando también la respuesta del público que ha sido bastante positiva. Nosotros lo que siempre estamos buscando es renovarnos, ya sea en la plataforma de nuestros menús, ya sea con la cajita feliz, ya sea en el menú regular, con nuestros productos Signature, pero siempre con la consigna de ofrecer insumos de calidad. Nosotros tenemos un programa de puertas abiertas donde el cliente puede visitar nuestras cocinas y constatar la calidad de nuestros insumos, la seguridad con la que operamos en los restaurantes. Nosotros seguimos estándares por los que nos regimos donde no podemos permitirnos un margen de error en la calidad y manipulación de nuestros productos. Entonces, todo eso se conjuga en nuestro compromiso con la alimentación que estamos brindando a nuestros clientes. Sí, de hecho pueden encontrar mucha más información detallada, ver nuestro comercial, ver el detalle nutricional de cada uno de nuestros productos. Ingresando a la página web www.macdoward.com.pe está un botón que es nuestra nueva cajita feliz. Ingresando ahí nos va a dirigir al site donde está toda la información respecto de estos cambios nutricionales. Incluso vamos a encontrar la línea de tiempo con todo lo que hemos venido desarrollando e información bastante detallada de todo lo que ha significado el desarrollo de este menú infantil.